¡Suscríbete! 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 Vamos a ver ese donde a Face Temper se le traba la metralleta. No puede disparar porque no está disparando seguidamente y se le atoró el disparo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya no les voy a decir que va a pasar Pero si quieren verlo El link va a estar en la descripción Y también lo voy a poner aquí en una anotación Tengo un video Que les voy a subir ahora de zombies Que he estado jugando en la PC Está titulado Willyrex me abandonó Y me morí mucho Hasta la próxima vez de Sea of the Hacks Me voy